¿Vos regalaste tetelas? ¿Eljuague bucal, cepillo de dientes? Claro. No, no, le regalé en eljuague bucal. No es buena idea. Pero un jabón, un jabón bonito, sí. En su época se llevaba. Vos sos medio obse igual, pollo. Chocolates, flores, tarjetas. Y una es realmente impresora. No me escuchaba, es muy romántico. Pero causó una buena impresión. Pero es que eso... Pero es que eso es el práctico. Yo creo que te tienen que regalar algo que vayas a usar. ¿Pero qué te gustaría que te regalara a ti? ¿Ropa interior, por ejemplo? Una señal de que... Póntela que te la voy a sacar de una. Sí, obvio. ¿Pollo? ¿Es cierto que regalaste una tetera? No. Tetera no, un calentador. Un calentador eléctrico, era más moderno. Un herdidor. Es que vas más en el detalle. Por ejemplo, si un chico sabe... Que te falta algo y viene con eso que te falta. Si te regala ropa interior, es porque el tipo quiere que tú la uses. También. Por eso, ¿en qué etapa uno regala eso? No puede ser en las primeras salidas, porque está apurando. Bueno, si ya pasó algo, yo creo que ya... Igual hoy en día no es los tiempos tuyos, pollo. ¿En qué sentido? Y que hoy en día hay esto mucho más rápido. No es que tienes que esperar dos meses o un mes para... Nosotros teníamos que esperar dos meses para poder bailar apretado. Claro. De repente, seis meses para agarrar una pechuga. Y todo culposo. Y me decían, ¿a dónde vas con eso? No, hoy es un poquito más rápido. ¿Cómo cuánto? No, yo por ejemplo con mi pololo tuve relaciones después de haber salido ocho veces. ¿Ocho veces? ¿Cuánto tiempo? ¿En la semana? No, no, en dos semanas y media. Más rápido, dos semanas y media. Rápido. ¿Tú lo...? No, a ti no te puedo... Eh... ¿Por qué? No, no. ¿Qué es lo más rápido? Desde que saliste con un muchacho y... No, la primera noche. ¿Viste? ¿Para qué me gustaría? Yo quiero contar mi experiencia. ¿Cuándo? Yo se te pregunto a la gente. ¿Cuándo te demoraste más? Eso sí. Porque está bueno que... ¿Cuánto lo más que te has demorado a salir? Está bueno que la Berita lo cuente porque... Para que nadie se sienta culpable en la casa y seguro que... No, seguro. No, porque ¿sabes por qué? Porque es relativo. A veces te acostás la primera noche y tenés una relación re linda después. O a veces esperás un montón de tiempo, viene el pibe, te garcha y no te da más bola. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te garcha? ¿Qué te garcha? Ah... Escucha, en todo caso, esto lo estudié matemáticas, la única cuestión que aprendí. El orden de los factores no altera el producto. Exactamente. Por lo tanto, puede partir con un sexo a lo bestia y puede terminar siendo una relación re bonita. Y puede que haya sido súper romántica, se garcha, como dice la chiquilla, y la relación muere ahí mismo. Yo una vez... Mirá, te digo que yo una vez me las di de virgen. Y lo hizo esperar. ¿De qué parte? ¿Eh? Ah, no, de virgen. De virgen. De general. Inexperto. Lo hizo esperarlo, lo hizo esperarlo, lo hizo esperarlo. No pasa mucho. Y cuando pasó... Te la creyeron. Y cuando pasó, se desapareció. Y se dio cuenta que le había hecho mucho. Quería eso. De virgen no tenía nada. Ya, pero ahí tenías dos posibilidades. O tiraste muy mal, o el tipo quería solo eso y cumplió la meta. Y después... Tiró muy bien y dijo, estamos todos mintiendo. Se desapareció. O le puso mucho color y mostró que tan inexperta no eres. Y dijo, no, esta no era virgen. Es que esa es la otra. Si a una chica se la juega mucho, el gallo dice, oita, pero se sabe por libro. Yo creo que la gente está como muy... Tiene demasiadas etiquetas. O sea, si pasa es porque da para que pase. Y si no, no, tampoco es que... Exactamente. Ay, no pasó. Entonces me parece que dejen de calcular tanto las cosas. A veces son naturales. Yo creo que sé que muchas veces la chiquilla... Ah, te costaba. El tipo galantea mucho. O sea, 18 a vuelta, rodeo y bla, bla, bla. Y decimos, bueno, ¿y a qué le tiramos? Ah, las niñas están más decididas. El gallo se da vuelta y quiere ser romántico. Ahora la mujer encara. La mujer quiere. Y la mujer sabe cuando va para un lado o cuando va para el otro también. Bueno, por eso está la escoba con la seducción. Porque también los tipos no se atreven. Porque el tipo está presionado a una buena performance. Y la niña le va a exigir, oye... Pero eso tiene que ver con el hombre chileno, ¿no? No, en todos lados pasa. Porque acá vienen hombres de muchos países. Y yo en mi época de soltera conocí chicos de otros países y era el mismo. Es igual. Es que tú intimidas. Parecía que estaba al revés todo. Que yo era el hombre y que yo encaraba y ellos así... Es que no estamos acostumbrados a la mujer. Qué ordinario. La mujer ahora encara. La mujer encara ahora. Sí, es obvio. La mujer va con lo que quiere. Te lleva. Te lleva. Es que sabes lo que querés. Lo que te gusta, lo que no te gusta. Y cómo lo quieres. Cómo lo quieres. Ya está. ¿Para qué nos vamos a tratar de hablar? ¿Cómo, cuándo y dónde? No nos tenemos que complicar tanto. No, además que hoy día no tiene lectura. Es decir, si se hace la muy experta o lo es. Dale bien. Si tampoco tenemos... 20 años. Dale bien. Ya es grande. Entiende que han tenido... Tiene 20. Por eso no le puedo... 24, 27 y 28. 29.